Navarro dos mil veintitrés en el Testape Radio. Ya estamos en comunicación con el legislador porteño del Frente de Todos y asesor de Alberto Fernández Leandro Santoro. Hola Leandro, ¿Cómo estás? Gracias Roberto, buen día, gracias por llamarme. Bien, ¿Tuviste la oportunidad de escuchar al presidente? Sí, te escuché, me desperté diez menos diez de la mañana, un sábado, y te escuché. No, la verdad que me parece que si hubiese Alberto anunciado la estatización en el tono y en el clima que habló hoy con vos, nos hubiésemos ahorrado mucho problema, porque creo que logró, como te decía caballero recién, entrar en un clima de confianza, de relajamiento, que sé yo, que le permitió armar una línea cronológica, que explica cómo se fueron sucediendo los acontecimientos, y que legitima mucho las decisiones y los instrumentos que el gobierno decidió tomar para encauzar el problema. No sé, por lo menos a mí me quedó mucho más claro en esta oportunidad que en otras veces. Bueno, empezó desde antes que asumió la historia, dijo él. Claro, porque ahí hubo ruido que la Irina había dicho en su momento que Macri le había planteado Alberto el tema de Vicentín, Alberto desmintió eso, y y no quedaba claro, ¿No? En segundo lugar creo que hay una cosa que todavía está pendiente, que creo que es necesario sumar otras voces a esto, ¿No? Porque es un debate que incluye mucho sobre la zona centro de la Argentina, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, pero hay demasiadas voces porteñas y pocas voces del interior. Vos decías referencia al presidente que todos los sindicatos se habían manifestado a favor, que habían salido. Yo los llamé a todos de la radio, sí. Bueno, eso es un trabajo que se debería amplificar, básicamente porque es muy importante saber la opinión de la gente que trabaja ahí, y creo que faltan todavía las voces de los dos mil seiscientos productorios que quedaron colgados por por Vicentín, que seguramente encontrarían en una solución de esta naturaleza un camino rápido para resolver esa deuda, porque se imagina que si van a la a la quiera y al concurso no cobran nunca más, y después además se ve también limitada su libertad de comercio, porque si Vicentín no opera están obligados a meter la cargí, la drape, no sé, o cualquier otra de las comercializadoras, y eso es como todos sabemos, genera posición de abuso dominante, y obviamente siempre el pequeño productor pierde, así que yo creo que falta todavía un poco apuntalar esa esa voz, darle más más espacio, no lo digo por tu programa, al contrario, no, sino lo digo por por el sistema general de medios de la Argentina, a a otras personas y otros actores que también tienen que ver con la vida económica de la zona centro de la Argentina y que necesitan, parece a mí, tener más más opinión. Vos pensás que la la forma en que se comunicó esto en primera instancia y ayer Perotti, no, no es la mejor para que para que quede claro. Pensé que fue confuso, me parece que fue confuso, a todos nos parece que fue confuso, creo que, lo que pasa es que con el diario del lunes es fácil, ¿no? Decir, che, mirá, salió mal esto. Alberto te confesó algo recién en un silencio a voces, que suponía que el sol anuncio iba a despertar la garabía y el júbido de los productores agropecuarios y la gente del lugar, y la verdad es que lo que nosotros tenemos que tener presente es que el adversario juega políticamente también, y vos mandás un mensaje y ese mensaje a los pocos minutos se resignificó, y en esa resignificación van dos cosas, errores comunicacionales de nuestro dispositivo inorgánico de comunicación, lo que te estoy diciendo te lo digo a mi puntilla porque lo estoy estudiando, nosotros a veces pensamos que la comunicación es solamente la formal, y no, muchas veces los dispositivos informales de comunicación también resignifican los mensajes, y por otro lado la viveza y la capacidad de la derecha para manipular la información y para obviamente darle sentido a un relato descabellado, que aunque algunos sectores racionales de la Argentina nos parezca insólito y delirante, esta cosa de la chavistación, viste, el avance sobre la propiedad, pero hay cosas que no suceden, que le pueden gustar o no, pero que no suceden, no suceden, bueno, eso toma cuerpo básicamente, por errores propios y por acierto del adversario, que me parece que hay que analizar mucho más en profundidad. También es cierto que hoy, viste que las mismas palabras se van resignificando, ¿no? Y hoy no es lo mismo decir expropiación que hace diez años. Y el Alberto que estuvo con con Néstor estaba rodeado en la región de Chávez, de Evo, de Correa, de Lula, de Lugo, de Mujica, y este está rodeado de un montón de tipos que le dijeron a Trump, sí, bueno, dale, yo te voto y pone vos esta vez al titular del BID, en contra de lo que proponía Argentina y de la historia. Eso debe ser un condicionante fuerte, ¿no? Pero hay otro condicionante, ese es el primero, sin duda, pero hay otro condicionante más, que es la diferencia entre tener un estado con superávit fiscal y un estado con déficit fiscal. O sea, cuando Néstor asume los primeros años, ordena la macro, y el boom de los commodities le permite contar con una caja, toda la región, digamos, porque fue el boom de los commodities, después de la soja, del cobre, del petróleo, que fortaleció mucho la posición política de ese espacio, de ese bloque de poder regional, ahora tenés la situación inversamente contraria, porque tenés un derrumbe de los commodities y los precios de los granos, y después tenés un nivel de endeudamiento y un conflicto en la renegociación de la deuda, en una etapa distinta de la que tenía Néstor. O sea, vos a Néstor lo tenías con el default declarado, todo hecho a mierda, y él con la intención de empezar a ordenar la cosa. Los tiempos políticos fueron distintos, porque si bien es cierto que el default se declara en la época de Macri, en la percepción general esto no sucede. En la percepción general nosotros estamos demorándonos en resolver un problema propio, cuando en realidad lo que estamos tratando de hacer es resolver un quilombo heredado y muy mal administrado por la gestión anterior. Entonces, en el proceso de resignificación de los mensajes, los responsables de ese desastre, como Prat-Gay, se la pasan por los canales de televisión, donde los consejos de cómo tenemos que hacer las cosas, y diciendo que nosotros iniciamos un proceso de chavización y expropiación de una empresa, en el medio de una renegociación con los fondos de inversiones, y eso complica, y cuando te querés dar cuenta, esto es lo que vos hacías recién, me parece que fue el mismo proceso, pero en el sentido contrario, en lugar de tratar de explicar dos procesos en simultáneo, te los mezclan y te generan una realidad distinta, ¿no? La sensación de que hay un avance sobre la libertad individual, la libertad de mercado. Yo lo hablaba con Alberto la semana pasada y le decía, para mí nosotros necesitamos reforzar un principio del capitalismo para que se entienda a dónde va la intervención del Estado, que es el principio de la competencia. Si no hay competencia, no hay capitalismo, y lo que ocurre en la Argentina, desde hace muchos años, es que los actores más poderosos se cartelizan o se concentran y eliminan la competencia como factor central de ordenamiento del mercado. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Si el Estado no interviene, no hay libres de mercado, lo que hay es abuso de posición dominante y los tipos se fijan los precios, determinan cuál es su propio margen de rentabilidad, evaden impuestos. Entonces, esto me parece que es importante saber desde dónde tenemos que argumentar las ideas, porque el Estado per se no resuelve ningún problema, el Estado es un instrumento, lo que nosotros tenemos que buscar son bienes y valores e ideas y relaciones sociales superiores en términos de ampliar la capacidad de libertad y de igualdad de los seres humanos. Entonces, si nosotros no fijamos ahí el norte y nos ponemos a discutir los instrumentos, corremos riesgo de que venga a la derecha y frente a la palabra expropiación, en lugar de compararnos con la Alemania de Ángela Merkel, que toma parte del capital accionario de Lufthansa para garantizar que el mercado de aviación sea competitivo en Alemania, nos terminan metiendo en un quilombo, no es cierto, donde parece que lo que estamos, viste, se compara la expropiación de Vincentín con la expropiación de Tandanor, no de Tandanor, perdón, de Cinerca, la de La Roca, en Venezuela, y nos metimos en un berenjenal, digamos, donde vamos a estar más que complicando y defendiéndonos, que tratando de avanzar y construir nuevo consenso, nuevo sentido. Ahí, viste, en el tema, uno dice, bueno, qué bueno que ahora Alberto lo explicó, qué sé yo. El tema que pasa con las notas, a veces, es que vos te dan una nota, nosotros ahora lo movimos a full en las redes, sale en el estape, sale en páginas, sale en Indalo, qué sé yo, y después ellos, con todos los cañones, la dan vuelta, ¿no? Y explican otra cosa. Pasó el otro día, cuando yo vi el reportaje de Alberto con Cristina Pérez, yo dije, bueno, qué bueno, porque Cristina Pérez habla todos los días sola, y ahora su público pudo escuchar al presidente, que dio otra versión de los hechos. Y al otro día la resignificaron la entrevista. Hicieron quedar a un tipo que le da reportajes a todo el mundo, este, como un autoritario. Y yo estuve cuatro años con un presidente como Macri, que no solo nunca le dio un reportaje a alguien que piensa distinto, sino que me hizo echar. Este, ahora, ¿cuál es la verdad, cuál es, la que cuenta uno o la que cuentan ellos? No sé, la verdad del, de, el siglo XIX, es la que contó Mitre, ¿no? Este, ¿cuál es la verdad de ahora? No sé yo. ¿Qué es lo que queda? Todo el mundo se va a enterar, dijo Alberto recién. Yo creo que ahí está claro que sí, lo que siempre charlamos, ¿no? O sea, la derecha en el mundo, podríamos decir, utiliza a los medios concentrados de comunicación como su propio house organ, ¿no? Como lugar de producción intelectual y teórica. Yo creo que decía Caballero, Caballero estuvo excelente recién en el análisis que hizo, alguno, si Roberto está escuchando, si no, que te manden mi respeto, porque la verdad que estuvo excelente. Y no sé si él o vos en un momento decían, el problema es que muchos dirigentes políticos hacen política solamente con la lectura del diario Clarín y la Nación, eso los condiciona. Roberto lo dijo, sí, Roberto Caballero. Roberto, es así, es así. Entonces eso los condiciona muchísimo y obviamente los tipos te terminan fijando la agenda no solamente porque vendan mucho o poco, sino porque es como una sujeción intelectual y cultural de parte del sistema político a ese tipo de cosas. Bueno, vos sabés que ahí hay un punto que también hay una ignorancia en la clase política, ¿no? Porque la verdad que los lectores del destape están muy cerca ya de los lectores que tiene la Nación, y sin embargo ellos piensan que todo el mundo lee la Nación. Lo que pasa es que puede ser que vos lea a la gente y a ellos lo leen en círculo rojo. Claro, claro. Yo creo, a ver, me voy a poner un caso odioso, me van a matar lo que voy a decir, pero creo que el destape es más leído que el cohete a la luna, pero la sensación es que el cohete a la luna es leído por un sector social y cultural distinto al destape, por ejemplo. No estoy haciendo ningún cucho de valor, te digo lo que uno escucha. No, 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 está bien, está bien. Entonces pareciera que, digamos, la pluma de Berbisky llega a un lugar donde la pluma de los periodistas de su medio, digamos, no llega, y bueno, la verdad es que, a ver, yo entiendo, obviamente, ahí es como Pagni, Pagni, por ejemplo, no importa si hace mucho o poco rating, le habla un público en particular. Ahora, la sociedad no se construye solamente con la opinión de los líderes de opinión, la sociedad también construye sus propias opiniones, de hecho, por ejemplo, los movimientos, te voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender, digamos, los movimientos de masas más importantes siempre fueron contraculturales, o sea, el rock and roll, por ejemplo, es un caso, ¿no entendés? O el jazz. Arranca de abajo, ¿por qué? Porque es lo genuino, porque es lo, digamos, hay un punto donde lo popular, cuando es genuino y arranca de abajo, es lo que permite ser proyecto de masa. Esto es algo parecido, y déjame cerrar la idea de la comunicación que me parece que es importante. Nosotros tenemos que saber leer la correlación de fuerza. La derecha tiene una capacidad superior a nuestra de entender cómo es el clima de época, el humor social, no solamente de formatearlo, de generarlo, de manipularlo, sino también de interpretarlo. ¿Por qué? Por una serie de factores. En principio, desde que tiene más guita para mandar a hacer estudios cualitativos, o sea, un diario como La Nación, como Clarín, tienen consultoras contratadas que miden el estado de ánimo de la sociedad todo el tiempo, o sea, funcionan como funcionaban los partidos políticos del principio del siglo XX, o medio del siglo XX, que tienen una idea sobre cómo construir opinión pública, poder, movilización social, y en segundo lugar, además, porque le dan más importancia que nosotros, o sea, son más profesionales. Hay mucha buena voluntad dentro de nuestro espacio político, pero también mucho amateurismo y mucha improvisación, mucha intuición política, ¿viste? Y a veces la intuición política tiene que estar acompañado con métodos científicos del gobierno de este tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros creo que tenemos un problema, cuando empezamos a regodearnos en nuestras propias verdades y nos encerramos en el núcleo duro. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un caso, todos vimos los memes o los flyers de Alberto Echomao, Alberto Echolé, y nos cagamos de risa, ¿viste? Porque lo sentimos como una reivindicación a la idea de que la política le tiene que marcar la cancha a la economía. Ahora, cuando salís del círculo de los propios, te empezás a dar cuenta que eso se interpreta como una agresión y se resignifica como un proyecto político antiempresa. Y vos decís, che, pero para, porque yo no quise decir esto, pero de repente no es solamente antiempresa, sino es antilibertad individual. Y cuando te querés dar cuenta, hay un montón de sectores que supuestamente tendrían que estar beneficiados por una política nuestra, como por ejemplo los productores agropecuarios cagados por Vincentín, están organizando un banderazo en Reconquista para defender a Vincentín. Sí. Entonces, si nosotros no vemos que hay algo también en la lógica de intervención comunicacional de nuestro propio espacio que tiene que corregir, que no alcanza con aplaudirnos entre nosotros mismos, sino que tenemos que ver cuáles son las consecuencias no intencionadas de la extracción política y la extracción comunicacional, le vamos a dar demasiado pasto a la fiera. Y eso creo que hay que empezar a corregirlo porque no es como en la época de Néstor, o sea, no es lo mismo gobernar con superar el fiscal que gobernar con déficit fiscal, no es lo mismo tener el equipo que tenía Néstor que tener el equipo que tiene Alberto, que es un equipo que tiene otras características, no es lo mismo tener, haber pasado por un gobierno que se comió el costo de un reacomodamiento de la macroeconomía como el fue el de Dualde, que haber tenido que pasar por la situación en la que estamos pasando nosotros, donde estamos compartiendo los costos económicos, sociales y políticos de un desbarajuste con el gobierno anterior, porque esta es la realidad, entonces hay que ser muy conscientes que las experiencias históricas no se pueden aplicar de manera calcada y paralela, uno tiene que ser más inteligente que lo que fueron, a ver, más inteligente incluso que con los tipos con los que vos competís, digamos, que son capaces de adaptarse, bueno, y nosotros tenemos que tener la misma capacidad de adaptación. Leandro, muchas gracias, querido. Abrazo, grande, Roberto. Leandro Santoro. Agua, como te deseo, agua, te miro.